Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado 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 y ahí están los compromisarios del doctor Pastrana que tienen candidata que la doctora Marta Lucía están los compromisarios del centro democrático, el presidente Uribe, el candidato Iván Duque y yo soy el único que no tengo compromisarios yo no me entero, no me entero qué está pasando, ni siquiera son las reglas de juego yo sé lo que están hablando por chismes, porque alguien comete la incidencia de llamarme y me dice pues está pasando esto, yo tengo toda la disposición, toda la decisión, toda la voluntad política de facilitarla esta gran convergencia que es un mandato de los colombianos que nos dio ese mandato el 2 de octubre, el 2 de octubre no solamente se derrotó el régimen sino, mire, esto debe, esto es fácil de hacer, esto es posible de hacer pero usted me pregunta, es que yo no sé, es que yo no puedo saber porque no han permitido que yo tenga compromisarios no han permitido que tenga compromisarios entonces yo desconozco que se está hablando, desconozco y ayer me entero por los medios de comunicación ayer me enteré, por ejemplo, que los compromisarios del presidente Pastrana habían colocado una condición, un requisito para ser candidato ¿cuál era el requisito? no tener investigaciones, ni disciplinarias ni penales pues eso es para impedir que yo sea candidato, doctor Londoño usted puede creer un exfuncionario público que duró 8 años, casi 8 años que le tocó destituir, sancionar que le tocó tomar decisiones, que le tocó intervenir que le tocó enfrentarse al régimen del establecimiento por razones que todos sabemos pues tengo muchas denuncias y tengo muchas quejas y me han archivado muchas pero colocar ese requisito es decir, mire, no queremos que usted esté acá entonces, ¿qué vamos a hacer, doctor Londoño? usted pregunta qué ha pasado no lo sé, y no lo sé porque no lo puedo saber y no lo puedo saber porque no han aceptado que yo tenga compromisarios bueno, pero esos compromisarios no están haciendo nada o no le han contado a la doctora Marta Lucía porque ayer nos dijo aquí al aire y usted puede consultar la entrevista excelente que nos dio en el día de ayer diciendo que no había ninguna conversación y que ya estaba supremamente adolorida no, desconcertada por esta falta total de noticias de la gente del Centro Democrático que han mandado razones a través de unos senadores del doctor José Obdurio Gaviria y del señor Macías y tal vez del doctor Rangel y de Verbus Lamante no sé, ahí hay un grupo que está mandando razones diciendo que la cosa es muy sencilla que dejen a Iván Duque de candidato a la presidencia y que ustedes dos Marta Lucía y usted discutan el tema de la vicepresidencia u otros asuntos distintos y Marta Lucía nos dijo aquí al aire yo no acepto ese tratamiento ni acepto esas reglas de juego yo existo esa ausencia de reglas de juego yo existo yo exijo que haya un compromiso y que de ese compromiso salga un procedimiento para saber quién es el candidato de la derecha y bueno a propósito y ella dijo soy candidata de la derecha ah bueno bienvenida 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 la cártera del centro bueno bienvenida uno puede corregir ayer lo dijo con toda claridad yo soy la candidata de la derecha y es que la derecha en el mundo tiene una significación aquí estábamos dando cuenta del estudio de Economist que está demostrando que en los países ricos gracias al fortalecimiento de la familia los muchachos de más alto nivel social están bajando el consumo de drogas y están bajando el uso inadecuado del sexo y porque se ha fortalecido la familia en los países más ricos oígame pues la noticia entonces pues la derecha tiene cosas de que decir y la derecha tiene todas las cosas que decir en materia de desarrollo económico que es el nuevo nombre de la paz la derecha se tiene que expresar pero es inconcebible que no haya reglas de juego y que no haya contactos entonces sencillamente usted no tiene quien le escriba no tengo quien le escriba mire la última los compromisarios del presidente Pastrana me pidieron nos reunimos como unas tres veces el año pasado y en algún momento en la última reunión me dijeron mire es necesario que usted se elimine con la doctora Marta Lucía para escoger el candidato de nueva fuerza democrática yo le dije perdónenme pero es que yo no he sido de fuerza democrática no soy no seré pero ese partido no existe yo no 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 recogí dos millones de firmas para después dejarlas a un lado y disputar la candidatura de nueva fuerza democrática yo creo que que y ahora y Marta Lucía y yo creo que no debemos esto eliminarnos entre otras cosas porque representamos nichos nichos diferentes eso vayamos al procedimiento que definitivamente se escoja esa fue la última la última reunión del año pasado con los compromisarios del presidente Pastrana y respecto a lo que usted dice de las afirmaciones de José Obdulio y de Macías yo a alguien le hacía esta reflexión no sé si estemos de acuerdo le decía mire parodiando un poco lo que Álvaro Gómez decía hace como 40 años que había más conservatismo que partido aquí hay más más uribismo una especie de uribismo sociológico más uribismo que centro democrático el centro democrático es una minoría en el uribismo y por tanto es necesario que establezcamos un procedimiento eso no basta simplemente como lo está planteando el doctor José Obdulio y el doctor Macías es necesario un procedimiento y a mí me gusta la consulta porque a esto hay que ponerle pueblo a la democracia hay que ponerle pueblo yo no creo en las encuestas las encuestas son algo desprestigadas son las encuestas y más en Colombia son las mismas las INVAMED y las YANJAS y las bueno yo no sé las otras son las mismas que nos decían que el plebiscito que el CIG ganaba abrumadoramente por el 80-20 y lo mismo con el consenso yo no puedo estar de acuerdo en un consenso cuando hay un consenso entre quienes el doctor Pastrana que tiene candidata y el doctor Uribe que tiene candidato entonces y a eso se suma que yo estoy totalmente a espaldas que me han marginado este proceso que carezco de compromisarios y demás yo no obstante ello no obstante todas estas disfuncionalidades yo estoy dispuesto porque soy consciente aquí hay una responsabilidad patriótica que uno no puede soslayar el momento es de una gravedad de una gravedad usted lo sabe y lo dice todos los días por este medio y hace pedagogía sobre ello y es verdad es así entonces uno uno no puede no puede ponerse a espaldas de esa realidad pero si si le cierran todas las puertas pues y si esto se coloca en estas circunstancias pues no le dejan a uno alternativa diferente que seguir adelante o incluso provocar incluso les he propuesto les he propuesto que aquí esto debe abrirse y debe propiciarse y facilitarse la presencia del conservatismo las bases conservadoras quieren estar aquí quieren estar en esta alianza tienen que estar en esta alianza yo incluso le respondí una carta le respondí una carta ayer o antier al doctor Iván Duque porque el doctor Iván Duque habla de la de la necesidad de de que haya primero un acuerdo programático y yo le manifiesto que estoy de acuerdo con eso que es menester un acuerdo programático pero que en ese acuerdo programático no podemos olvidar los inamovibles unos inamovibles que surgen de los acuerdos de la Habana y eso uno no puede por cálculos políticos reducirlos o adulcorarlos o plantearlos de manera diferente unos inamovibles que para mi son fundamentales y esenciales y si esos inamovibles no están en los aspectos programáticos yo no podría estar ahí porque esto es la unidad sí unidad en torno a qué porque la unidad por la unidad no tiene sentido la unidad en torno a un programa y el programa tiene unos principios que en el caso nuestro son los fundacionales los fundacionales cuáles son pues las razones que tuvo el pueblo colombiano para decirle no al plebiscito que tiene que ver con el tema de la justicia con el tema de la elegibilidad política con el tema de la legalización de los lavados de activos con el tema del narcotráfico como delito político esos temas que nosotros rechazamos que hay una obligación que el pueblo colombiano rechazó ahí está y nosotros no podemos olvidar ese mandato nosotros no podemos ser inferior nosotros estamos en alguna medida limitados por ello y eso nos exige una política doctor Alejandro pero por favor vamos a los hechos seamos pragmáticos porque corren los días ya está pues bastante entrado el mes de enero y esto tiene que ser ya vienen las elecciones parlamentarias y después de las elecciones parlamentarias la campaña en firme para la elección de presidente de la república entonces usted que sería o candidato de una alianza que se haga con unas reglas de juego que estamos esperando esa es una alternativa esa es una posibilidad o si no lo llaman y no tiene compromisarios entonces usted queda marginado ante ese marginamiento usted puede hacer nos parece una de dos cosas o decir esto no tiene horizonte esto no tiene sentido me voy de la de la lucha política al menos por ahora tercero decir yo tengo un mandato de dos millones de firmas yo represento unos principios fundamentales de la sociedad colombiana yo me lanzo y sigo la campaña solo pase lo que pase ¿cuál sería su actitud si esto continúa así? es decir si seguimos en medio del silencio y en medio del aislacionismo y en medio de la incapacidad de hacer compromisos y de establecer unas reglas de juego claro ¿qué haría usted? yo sigo adelante yo sigo adelante yo no tengo otra alternativa yo no tengo otra alternativa si aquí es imposible si aquí todo este esfuerzo que hemos hecho durante los meses anteriores es totalmente árido pues me corresponde de acuerdo al mandato que recibimos de dos millones de colombianos pues continuar continuar el camino continuar convocando a los ciudadanos continuar defendiendo unos principios defendiendo ese talante esos presupuestos como se llama encarnando los valores de la derecha en Colombia para que haya para que puedan los colombianos escoger frente a la amenaza de la izquierda hicimos el esfuerzo si fue fallido pues no es nuestra no es nuestra responsabilidad para mí ha sido un grave problema de conciencia yo he tenido razones de sobra para haber ya partido en otras circunstancias en otras circunstancias del país yo no tendría por qué estar haciendo estos esfuerzos pero es por la exigencia que tenemos por la responsabilidad frente a nuestros hijos frente frente al país pero pero en otras circunstancias como le dije yo no habría permanecido en esta alianza pero permaneceré hasta el último momento pero yo no yo no quiero que sobre mis hombros esté la responsabilidad de haber hecho imposible la unión pero si hay circunstancias que ya son inevitables pues continuaré continuaré con con ese mandato que recibí de dos millones de ciudadanos con con la misma postura con la misma posición con la misma pedagogía con las mismas propuestas con con la misma dijéramos entrega como se quiera pero pero yo pienso que hay una un ejercicio que yo no puedo renunciar yo no puedo renunciar en la medida que me corresponde que tenemos unos deberes de defensa de unos valores y de unos principios que están expósitos en la sociedad que no los quieren defender que están siendo agredidos que están siendo atacados que están siendo amenazados entonces lo hago como hombre de fe como ciudadano como padre de familia que nos nos corresponde tomar decisiones y tener el carácter necesario para hacer este ejercicio en la vida pública que es una obligación que tenemos los ciudadanos nosotros no podemos darle la espalda al momento que estamos viviendo pienso que las circunstancias son cada vez más dramáticas pero pero vamos a actuar con con ponderación con sensatez con responsabilidad para para lograr concretar lo que millones de los de colombianos nos están exigiendo y millones de colombianos quieren no tenemos alternativa bueno doctor Ordóñez corriendo un riesgo para todos porque si esto sigue como va y vamos a tener en lugar de uno tres candidatos de derecha o de lo que llaman centro derecha si es que eso significa bueno lo que quiera que eso signifique vamos a tener tres candidatos y vamos a correr el riesgo evidente de que ninguno de esos candidatos quede en los dos primeros puestos en las elecciones de mayo lo que nos llevaría a un gobierno vamos para un gobierno de minorías como va a haber un parlamento de minorías las listas abiertas en la consagración de la de la lucha de las minorías cada uno con su pequeña parcela política luchando por un puesto en el congreso vamos para una atomización de la política en materia parlamentaria y una atomización de la política en materia presidencial eso nos lleva a una situación dramática doctor Ordóñez es que mire usted que los grandes desastres de todos los países han empezado por gobiernos de minoría Allende que fue un gobierno de minoría Maduro que es un gobierno de minorías que en que está el tema en el Ecuador en que se vino a salvar por un acuerdo entre una minoría que fue ganadora frente a otra minoría que fue perdedora y están unidos pero no hay nada peor para un país que los gobiernos de minorías no ese es el riesgo que estamos corriendo y no sería no lo acusarían a usted o no teme que lo acusen a usted de ser el culpable de esa atomización y de no prestarse a una unión alrededor de otro candidato distinto así no haya sido escogido dentro de una alianza sino como una imposición mire yo tengo toda la disposición tengo toda la voluntad pero por eso le he dicho doctor Londoño estaré hasta último momento bajo mi sombro no quedará esa responsabilidad pero si hay hay otra otras agendas pues yo no puedo hacer nada diferente que continuar en esta batalla bueno doctor Alejandro Ordóñez Maldonado pues su posición es clarísima es nítida es transparente sabemos que usted representa un sector muy importante de la opinión colombiana que no ha sido medida en las urnas como tal pero que puede ser medida en las urnas y estamos frente al riesgo evidente de que la falta de conversaciones de diálogos de reglas de juego de una alianza de la que se habló la alianza de los del no esto no es un invento nuestro este tema se ha hablado mil veces pues si esa alianza no se concreta en un candidato único con un programa único con un proyecto que una a los colombianos que les dé optimismo en esta en esta hora de tinieblas recordando los versos fantásticos de Rafael Pombo lo diríamos en esta hora de tinieblas una esperanza cuál esperanza la de un candidato único de la derecha de los que representan el orden de los que representan la seguridad los valores morales y los valores espirituales de occidente la defensa de la familia en contra de la desintegración familiar que plantea el marxismo la economía liberal en contra de las economías totalitarias que representan todos los socialismos de todas las estirpes en fin eso que representa lo que llamamos la derecha quieren el centro derecha también si si algunos insisten en tomar ese mote que lo tomen pero de todas maneras los valores están ahí y usted lo dice esto en el fondo es uribismo y ese uribismo se tiene que manifestar y qué peligro que no se manifieste y qué peligro tener un gobierno de minorías en Colombia que sea el final ahí sí el final de un país que está en una crisis profunda en una crisis inmensa en la hora de tinieblas doctor Alejandro Ordóñez Maldonado esperemos que lo llamen prontico y que usted y la doctora Marta Lucía Ramírez e Iván Duque en un gesto patriótico escojan la manera de decir quién es el candidato cuáles son las reglas de juego y cuáles son esos inamovibles fundamentales en torno a los cuales vamos a desarrollar una enorme campaña política como la que hicimos con el no doctor Ordóñez muchas gracias por acompañarnos bueno bueno doctor Londoño le agradezco mucho estaremos con toda la con toda la decisión de lograr consolidar este proceso de lograr llegar a la unidad vamos a ver si se puede pero no será por mi responsabilidad que eso no se pueda con los pensionaditos con los con los que han olvidado como a Hugo Tobar como a Miguel Gómez como a Oscar Iván Palacio no los olvidemos a ellos doctor así es así es William muy bien usted sabe que le digo no así es eso así es William bueno bueno Alejandro Ordóñez Maldonado candidato de la derecha a la presidencia de la república Maldonado